Hola, hola, soy Padre Adam aquí saludándolos desde el castillo donde estoy con mis dos sobrinitos tomándonos un tour aquí del castillo de Babel en la ciudad de Cracovia. Miren ustedes, estaba diciendo que estoy hablando bien recio, así que voy a callarme el hocico para que no interrumpa yo a ella y les voy a enseñar aquí adentro. Miren, esto tiene más de 500 años. Esta es la Virgen María con el Señor Jesús. Otro de la Virgen María. Y aquí está la estufa. Estaban usando estas estufas para calentar las sillas del Rey y de la Reina. Una mesa. Y todo obviamente religioso porque eran sumamente católicos. Entonces miren ustedes. La Virgen María. Aquí está otro de la Virgen María. Y este es del Señor Jesús. Ahorita le voy a decir algo a ella porque está diciendo de nuevo que estoy hablando el heresio. No estoy hablando heresio ahorita. Esta es una batalla. Uno se topa con gente fundillona donde quiera. Ya me voy a cambiar del otro lugar. Mire, ella también se está tomando videos y todo. Obviamente están demostrando una batalla. Mis sobrinos tienen los audífonos donde están escuchando todo en inglés porque su polaco no está tan bueno para escucharlo en polaco. Como viven en Chicago no hablan tan bien el polaco. Ya esta gente se vino así conmigo acá. Déjenme cambiarme porque no quiero toparme con esta fundillona. Bueno, pues esta es una batalla porque, aunque eran tan católicos, siempre tenían muchas batallas. Les encantaba la guerra. Wow. Y mis dos sobrinos allá escuchando y conociendo la historia polaca. De eso se trata, que ellos conozcan su historia, para que sepan de dónde vienen, de dónde viene su historia de ellos. Miren, más batallas representadas con pistolas, con espadas. Y estos son unos de los, de la gente noble, la nobleza. Miren, ya entraron acá. Bueno, voy a entrar a este, a ver qué hay acá. Oh, este era el cuarto del rey, donde escribía las cosas. Fotos de mujeres con las chichis para afuera, para alegrar al rey, aquí. Al rey le gustaba tener fotos, eran muy católicos, pero bien pirujos. Eso era. Tenían bien muchos amantes y les encantaba tener amantes judías. Porque Cracovia, como Polonia, era una ciudad donde tenía casi la mitad de la población era judía. Y las mujeres judías se lavaban sus paparrushas remucho, sus cositas. ¿Ustedes le dicen así o le dicen la cookie? ¿Cómo le dicen? Comenten. Pues, en la Biblia está escrito que las mujeres se la tienen que lavar. Por eso, a los reyes polacos le encantaban tener amantes judías. Porque olían bonito. No eran fodongas, no eran cuachalotas, no eran zarapastrosas. Miren. Esta es una escena bíblica, obviamente. Aquí está la Virgen. La Virgen ya tapada. La Virgen está tapada. Pero esta está con las chichis para afuera. No más que las tiene chiquitas. A lo mejor les gustaban chiquitas. Ahorita ya todas se operan. Se hacen las chichis grandes. Pero en esos tiempos, les gustaba lo natural. No lo falso con las chichis de silicón. Como hoy en día. Todo el mundo quiere tener chichis grandes. Todo el mundo sabe que son falsas. ¿A quién estás engañando, mensa? Las mesas engañan. Les encanta engañar a la gente. Así es. Esta me estaba mirando feo. Aquí el rey recibía a la gente. Miren. Aquí estaba sentado el rey. Recibiendo a la gente. La gente venía para que el rey los recibiera. Ahí dice pedum. Pedum en latín. Significa algo de los pies. No significa pedos. Hubo mucho pedo aquí, pero. Así es. Y todo está escrito en latín alrededor. ¿Por qué? Pues porque Polonia era católica. Y querían hacer todo en latín. Y la águila es el símbolo de Polonia. Aquí está. Cristo. Con Adán en el paraíso. Y estas eran las estufas que usaban para calentar. ¡Guau! ¿Qué opinan de todo esto ustedes? Increíble, ¿verdad? Suscríbanse a mi YouTube. FR Adam Kotas videos. Donde hay muchos videos que estoy subiendo cada rato. De aquí de Polonia. Y les voy a subir más del castillo. A todos ustedes. Y síganme solamente en mi única página oficial del Facebook. Adam Kotas con 3.4 millones de seguidores. Y la flechita azul. ¡Hello! ¡Hello! ¡Hello!